Laudes, Lunes de la Tercera Semana del Tiempo Ordinario San Francisco de Sales Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Salmo 94 Invitación a la Alabanza Divina Venid, adoremos al Señor, fuente de la sabiduría. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Venid, adoremos al Señor, fuente de la sabiduría. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, adoremos al Señor, fuente de la sabiduría. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor creador nuestro, porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Venid, adoremos al Señor, fuente de la sabiduría. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Venid, adoremos al Señor, fuente de la sabiduría. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Venid, adoremos al Señor, fuente de la sabiduría. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos al Señor, fuente de la sabiduría. Himno Experiencia de Dios fue vuestra ciencia. Su espíritu veraz os dio a beberla, en la revelación que es su presencia, en velos de palabra siempre nueva. Abristeis el camino para hallarla, a todo el que Dios hambre tenía, palabra del Señor, que al contemplarla, enciende nuestras luces que iluminan. Saber de Dios, en vida convertido, es la virtud del justo, que a su tiempo, si Dios le dio la luz, fue lo debido, que fuera su verdad, su pensamiento. En nuestro corazón de criaturas, no se encendió la luz para esconderla. Que poco puede andar quien anda a oscuras, por sendas de verdad sin poder verla. Demos gracias a Dios humildemente, y al Hijo su verdad, que a todos guía. Dejemos que su luz, faro esplendente, nos guíe por el mar de nuestra vida. Amén. Salmodia Dichosos los que viven en tu casa, Señor Salmo 83 ¡Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos! Mi alma se consume y anhela los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne retozan por el Dios vivo. Hasta el gorrión ha encontrado una casa, la golondrina un nido, donde colocar sus polluelos. Tus altares, Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Dichosos los que viven en tu casa, alabándote siempre. Dichosos los que encuentran en ti su fuerza, al preparar su peregrinación. Cuando atraviesan áridos valles, los convierten en oasis, como si la lluvia temprana los cubriera de bendiciones. Caminan de baluarte en baluarte, hasta ver a Dios en Sion. Señor de los ejércitos, escucha mi súplica. Atiéndeme, Dios de Jacob. Fíjate, oh Dios, en nuestro escudo. Mira el rostro de tu ungido. Vale más un día en tus atrios que mil en mi casa, y prefiero el umbral de la casa de Dios a vivir con los malvados. Porque el Señor es sol y escudo. Él da la gracia y la gloria. El Señor no niega sus bienes a los de conducta intachable. Señor de los ejércitos, dichoso el hombre que confía en ti. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dichosos los que viven en tu casa, Señor. Venid, subamos al monte del Señor. Cántico. Isaías, capítulo 2, versículos 2 al 5. Al final de los días, estará firme el monte de la casa del Señor, en la cima de los montes, encumbrado sobre las montañas. Hacia él confluirán los gentiles, caminarán pueblos numerosos. Dirán, vení, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Él nos instruirá en sus caminos y marcharemos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley, de Jerusalén la palabra del Señor. Será el árbitro de las naciones, el juez de pueblos numerosos. De las espadas forjarán arados, de las lanzas podaderas. No alzará la espada pueblo contra pueblo. No se adiestrarán para la guerra. Casa de Jacob, ven, caminemos a la luz del Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, subamos al monte del Señor. Cantad al Señor. Bendecid su nombre. Salmo 95 Cantad al Señor un cántico nuevo. Cantad al Señor toda la tierra. Cantad al Señor. Bendecid su nombre. Proclamad día tras día su victoria. Contad a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones, porque es grande el Señor, y muy digno de alabanza. Más temible que todos los dioses. Pues los dioses de los gentiles son apariencia, mientras que el Señor ha hecho el cielo. Honor y majestad lo preceden. Fuerza y esplendor están en su templo. Familias de los pueblos, Aclamad al Señor. Aclamad la gloria y el poder del Señor. Aclamad la gloria del nombre del Señor. Entrad en sus atrios, trayéndole ofrendas. Postraos ante el Señor en el atrio sagrado. Tiemblen su presencia la tierra toda. Decid a los pueblos, El Señor es Rey. Él afianzó el orbe, y no se moverá. Él gobierna a los pueblos rectamente. Alégrese el cielo, goce la tierra, retumbe el mar y cuanto lo llena. Vitoreen los campos y cuanto hay en ellos. Aclamen los árboles del bosque. Delante del Señor que ya llega, ya llega a regir la tierra. Regirá el orbe con justicia, y los pueblos con fidelidad. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cantad al Señor, bendecid su nombre. Lectura breve. Sabiduría, capítulo 7, versículos 13 al 14. Aprendí la sabiduría sin malicia. La reparto sin envidia, y no me guardo sus riquezas. Porque es un tesoro inagotable para los hombres. Los que la adquieren, se atraen la amistad de Dios. Porque el don de su enseñanza, los recomienda. Responsorio breve. Que todos los pueblos proclamen la sabiduría de los santos. Que todos los pueblos proclamen la sabiduría de los santos. Y que la asamblea pregone su alabanza. La sabiduría de los santos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Que todos los pueblos proclamen la sabiduría de los santos. Cántico evangélico. Los sabios brillarán con esplendor de cielo, y los que enseñan la justicia a las multitudes, serán como estrellas por toda la eternidad. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación, en la casa de David su siervo. Según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza, y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia, todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Los sabios brillarán con esplendor de cielo, y los que enseñan la justicia a las multitudes, serán como estrellas por toda la eternidad. Preces Demos gracias a Cristo el Buen Pastor, que entregó la vida por sus ovejas, y supliquémosle diciendo, Apacienta a tu pueblo, Señor. Señor Jesucristo, que en los santos pastores nos has revelado tu misericordia y tu amor, haz que por ellos continúe llegando a nosotros tu acción misericordiosa. Apacienta a tu pueblo, Señor. Señor Jesucristo, que a través de los santos pastores sigues siendo el único pastor de tu pueblo, no dejes de guiarnos siempre por medio de ellos. Apacienta a tu pueblo, Señor. Señor Jesucristo, que por medio de los santos pastores eres el médico de los cuerpos y de las almas, haz que nunca falten a tu iglesia los ministros que nos guíen por las sendas de una vida santa. Apacienta a tu pueblo, Señor. Señor Jesucristo, que has adoctrinado a la iglesia con la prudencia y el amor de los santos, haz que guiados por nuestros pastores progresemos en la santidad. Apacienta a tu pueblo, Señor. Llenos de alegría por nuestra condición de hijos de Dios, digamos confiadamente, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oración final Señor Dios nuestro, tú has querido que el santo Obispo San Francisco de Sales se entregara a todos generosamente para la salvación de los hombres. Concédenos a ejemplo suyo manifestar la dulzura de tu amor en el servicio a nuestros hermanos. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dame tus ojos, madre, para saber mirar. Si miro con tus ojos, jamás podré pecar. Dame tus labios, madre, para poder rezar. Si rezo con tus labios, Jesús me escuchará. Dame tus manos, madre, que quiero trabajar. Entonces mi trabajo valdrá una eternidad. Dame tu manto, madre, que cubra mi maldad. Cubierto con tu manto, al cielo he de llegar. Dame tu cielo, madre, para poder gozar. Si tú me das el cielo, ¿qué más puedo anhelar? Dame a Jesús, oh madre, para poder amar. Esta será mi dicha por una eternidad. Amén. Amén. Amén.